En esta clase, revisaremos las notas naturales en todas las cuerdas del bajo eléctrico, y vamos a explorar ejemplos de cómo combinar cuerdas para elegir las notas más adecuadas en distintas situaciones. Esta lección se conecta con las clases anteriores y será la base para temas más avanzados en futuras clases. En sesiones anteriores, ya cubrimos la estructura del diapasón, incluyendo sus partes, también lo que son los tonos y semitonos, y cómo nos ayudan a agrupar distancias mayores, las características de las notas naturales, y finalmente la localización de las notas naturales en el diapasón, en un camino sin notas repetidas, utilizando cuerdas abiertas. Para comprender mejor esta lección y comunicarnos de manera más efectiva, asegúrate de revisar las clases anteriores. Esto te permitirá avanzar en nuestras sesiones y lograr un entendimiento mucho más sólido. Vamos a ver un formato de desplazamiento horizontal. Primero, debemos entender las relaciones entre las notas naturales según sus tonos y semitonos, las cuales se muestran de la siguiente manera. Usamos una flecha curva para indicar la distancia de un tono, y una flecha angulada para indicar un semitono. Podemos observar que hay un semitono de mi a fa y de si a do. Entre todas las demás notas, hay un tono completo. Estas relaciones coinciden con la escala de do mayor, pero explicaremos esto con más detalle en la clase de escalas mayores más adelante. Cuando tuvimos la clase de las notas naturales en formato vertical, ya habíamos notado que si y do están juntos, al igual que mi y fa, pues ahora podemos decir con seguridad que estas notas están a un semitono de distancia. Comenzamos con la cuarta cuerda, que en afinación estándar, al ser tocada al aire, produce un mi. Es la cuerda más gruesa, y este mi es la nota más grave que podemos tocar en un bajo de cuatro cuerdas. Avanzamos según la relación de tonos y semitonos. La siguiente nota es un fa, que está a un semitono de distancia, por lo tanto está junto a mi. Después de fa tenemos sol, a un tono de distancia. Realizamos un salto de traste, tenemos otro tono para la, un tono más para si. De si a do hay un semitono, por lo tanto están juntos. Continuamos de do a re hay un tono, de re a mi hay un tono, y llegamos a los dos puntitos, el traste doce, donde la nota abierta se repite. Hasta aquí llegamos, pero podrías continuar según los trastes de tu bajo, dado que ya conoces la regla de los tonos y semitonos dentro de las notas naturales. Solo con esta cuerda ya podríamos ejecutar una línea de bajo. Vamos a ver un ejemplo. Bien, ahora vamos con la tercera cuerda. Al aire tenemos la, después si a un tono de distancia, do a un semitono de distancia, re a un tono de distancia, mi un tono más, fa a un semitono de distancia, sol a un tono de distancia, la a un tono de distancia, y ahí llegamos a la nota repetida. Aquí ya notamos la aparición de otras notas repetidas entre las cuerdas. Estas notas son las mismas que estas. Entonces surge la duda, ¿qué nota elegir si ambas van a producir el mismo sonido? Por ejemplo, este do, dada la naturaleza de las cuerdas, la cuerda más gruesa produce un do con más graves, mientras que la tercera cuerda, al ser un poco más delgada, produce un sonido con menos graves. Pero la razón principal para elegir una nota sobre la otra es la practicidad. Por ejemplo, si deseamos tocar un acompañamiento con do y sol, en la cuarta cuerda tendría que hacer estos saltos. No solo son saltos relativamente largos, sino que es difícil tocarlos cuando la velocidad entra en juego. Sin embargo, si lo hacemos distribuyendo las notas en dos cuerdas, será más fácil tocar manteniendo una posición en la mano izquierda, y las notas estarán más cercanas entre sí. Entonces, elegimos una nota sobre otra para facilitar la digitación y lograr economía de movimiento, además de considerar cuando queremos que la nota contenga más graves. Con ambas cuerdas podemos realizar este tipo de acompañamiento partiendo de distintas notas. Precisamente, la tercera y cuarta cuerda contienen las notas que son puntos de partida para algo que exploraremos más adelante, que son los moldes. Continuamos con las notas en la segunda cuerda. Al aire tenemos Re. A partir de aquí, encontramos las siguientes notas. Mi a un tono de distancia, Fa a un semitono de distancia, Sol a un tono de distancia, La a un tono de distancia, Si a un tono de distancia, de aquí sigue Do y como ya sabemos está a un semitono de distancia, y finalmente tenemos Re a un tono de distancia, llegando a la octava en el doceavo traste. Aquí también encontramos algunas notas repetidas en relación a las cuerdas anteriores, como este Mi, que lo encontramos en la cuarta, en la tercera, y en la segunda cuerda. Como ya sabes, podrás elegir según el contexto, siempre teniendo en cuenta de dónde vienes y hacia dónde vas. Aunque el acompañamiento suele ser fundamentalmente grave, hay líneas de bajo muy interesantes que le dan a esta cuerda el mismo protagonismo que a las demás. Y finalmente vamos a terminar con las notas en la primera cuerda. Al aire tenemos Sol. A partir de aquí encontramos las siguientes notas. La a un tono de distancia, Si a un tono de distancia, Do a un semitono de distancia, Re a un tono de distancia, Mi a un tono de distancia, De Mi a Fa, De Mi a Fa, Como ya sabemos, Hay un semitono de distancia, Y Sol a un tono de distancia, Llegando a la octava en el traste 12. Es la cuerda que digamos menos graves produce, pero tiene más definición. Esta característica la convierte en el complemento perfecto de muchos géneros, como la música disco, donde las líneas de bajo utilizan muchas octavas. En el contexto de solistas, La primera cuerda destaca por su capacidad para ofrecer notas bien definidas, permitiendo que los solos de bajo se escuchen con mayor claridad. Su definición y timbre más agudo, la hacen una cuerda ideal para líneas melódicas y líneas con octavas. Ahora vamos a ver cómo practicar ¿no? Tenemos dos formas. La primera ascendiendo y descendiendo por cada cuerda. Vamos a mencionar cada nota en voz alta, observándola en el diapasón al mismo tiempo que la tocas. Esto reafirma la conexión importantísima entre tu conocimiento y tu ejecución con el instrumento. Vamos a practicar de esta primera forma. Empezamos ascendiendo ¿va? En la primera cuerda tenemos Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol. En la segunda cuerda tenemos Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do y Re. En la tercera cuerda tenemos La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol y La. Y finalmente en la cuarta cuerda tendríamos Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re y Mi. Ahora vamos a descender. Iniciamos siempre en el doceavo traste. Y en la primera cuerda nos quedaría así. Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si, La, Sol. Segunda cuerda Re, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re. Tercera cuerda, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si, La. Y finalmente en la cuarta cuerda Mi, Re, Do, Si, La, Sol, Fa y Mi. Si esta forma de estudiar las notas se te hizo muy fácil, vamos a ver una segunda opción. Vamos a encontrar la misma nota ascendiendo y descendiendo por cada una de las cuerdas. Por ejemplo, ascendiendo tenemos un Do en la cuarta cuerda, otro Do en la tercera, Do en la segunda y Do en la primera. Y luego descendemos de la misma manera. Do en la segunda, Do en la tercera y Do en la cuarta. Vamos a continuar con Re de la misma manera. Tenemos Re en la cuarta cuerda, Re en la tercera, Re en la segunda cuerda, ojo, en la cuerda abierta. Y en esta misma cuerda, en el doceavo traste, también tenemos Re. Y finalmente Re en la primera cuerda. Después descendemos por donde mismo. Re, Re, Re y Re. Pasamos a Mi, que la tenemos tanto en la cuerda abierta como en el doceavo traste, por lo tanto nos queda así. Mi en la cuerda abierta, Mi en el doceavo traste, Mi en la tercera, Mi en la segunda y Mi en la primera. Y vámonos de regreso. Mi, Mi, Mi y Mi. Y así vamos a continuar hasta hacer todas las notas sin olvidar que aquellas notas que aparecen en una cuerda al aire se repiten en el doceavo traste. Para mejorar esta segunda forma de practicar, yo te sugiero que después de que te salgan las notas en orden, modifiques ese orden. Por ejemplo, puede ser por cuartas. No te preocupes ahora por lo que significan las cuartas, lo vamos a ver en un video más adelante. Aquí te dejo en pantalla un orden sugerido para que vayas buscando cada una de las notas y puedas hacer este reto un poquito más interesante. Aunque aquí la meta no es la velocidad, sino la seguridad con la que conoces las notas, un metrónomo puede ayudarnos a revelar dónde tenemos mejor aprendidas las notas y dónde podríamos mejorar. Y bueno, casi para terminar, un consejo final. Cuando veas una nota en tu diapasón, en lugar de observarla de manera individual, poco a poco trata de observar grupos de notas que la rodean. Por ejemplo, Si y Do siempre están juntos. O también puedes notar que arriba de Do siempre vas a tener un Sol, sin importar en qué cuerda te encuentres. Estas relaciones se mantienen, estas relaciones entre cuerdas siempre son las mismas. Incluso si tienes un bajo de cinco cuerdas puedes seguir desarrollando estas relaciones entre notas. Entonces, mi consejo es, observa grupos de notas en lugar de notas individuales en la medida que te vaya siendo posible. Primero vas a ver una nota, después vas a ir viendo algunas de las notas adyacentes. Después incluso puedes ver una combinación de varias cuerdas, hasta que finalmente percibimos la mayor cantidad de notas posibles de manera periférica. Y bueno, ahora que sabes que hay muchas notas repetidas en el bajo eléctrico, no te preocupes demasiado por esto. Al buscar digitaciones, deja que el contexto te guíe, siempre ten presente de dónde vienes y hacia dónde vas. Las digitaciones se integrarán naturalmente según el género de música que tocas y la técnica que vas desarrollando. Un tutor puede ayudarte a elegir el camino más eficiente, pero un camino más desafiante también te puede enseñar mucho. Entonces, ninguna cuerda es mejor que otra. Se complementan entre sí y tienen sus cualidades únicas. Puedes tocar una sección completa en la primera cuerda, pero también puedes equilibrar tus notas y crear contraste utilizando más de una cuerda. Y bueno, ahora sí para concluir, para ya no ser más largo este video, encontrar las notas ya no va a ser un problema al comunicarnos. Con este video has adquirido toda la información necesaria para dominar las notas naturales en el bajo eléctrico, logrando encontrarlas y tocarlas con precisión. Este conocimiento te va a preparar para abordar las siguientes clases con más confianza, con mucha habilidad, además de que se vienen videos explicando adornos, canciones y técnicas y todo lo que estoy preparando. Así que muchas, pero muchas gracias por tu valioso tiempo.